1.000 soles. ¿Tú los reconoces a ellos dos como las personas que te han robado? Por supuesto, por supuesto. ¿No dudas de la identidad de ellos? No, no dudo de la identidad de ellos, de ninguno de los dos, porque se han vivido un mes y medio acá. Llegaron a su vida cuando sobrevivía a una depresión. Consuelo Soriano nunca dudó de César Augusto Orteaga Zuloaga y Pelli de Rosario Santana Morales, pues fueron vecinos de su hija. Desde hace tres años, Consuelo tiene su local de podología y ortopedia en El Callao. Acá te falta poner los fichos, me dijo él. Yo le dije, ¿ya cuánto me cobras por hacerlo? Y no, no te cobro nada. No, solamente compras las cosas. ¿Cuánto tienes? Ya yo dispongo de tanto. Le dije, tenía ese tiempo, en ese momento, yo quiero gastar por lo menos unos 800 soles acá. Para no irse a Pamplona y estar regresando, se quedaron una semana. En esa semana, mi mamá sufrió, claro, acá, a mi casa. Ellos y su hijo de cuatro años terminaron quedándose un mes y medio. Le di 250 para el colegio, gasté en los útiles 400 y tantos, me sacó para hacerme unos trámites de mi divorcio como 600 soles. Necesitaba 300 soles para dar la garantía para alquilar el auto. Un día desaparecieron y con ellos los ahorros de Soriano. Era 18.350 soles y 700 dólares. Se han llevado los 700 dólares, se han llevado los cuatro celulares. Denuncia que se llevaron sus recibos por honorario, su título de geriatría y los uniformes que usaba en su local. El hombre que le alquilaba su carro, Urteaga, también fue su víctima. Se llevó mi computadora, una cámara fotográfica y un par de zapatillas que le di de mi parte, pues, porque yo pensé que era borrado y tal y cual. Y se me llevó esas cuatro cosas, se las robó prácticamente. Buscamos a Urteaga y Santana, pero no los encontramos. Según Soriano, ellos se encargaron de borrar toda evidencia que demostraba que estuvieron viviendo en su casa. Pero esta foto, donde se le ve a Urteaga en el reflejo del espejo, lo delata.